¿Será el pánico y la paranoia por el coronavirus? El caso es que Juan Ferrara reaccionó encolerizado a su llegada al teatro, donde develaría una placa por las 350 funciones y cierre de temporada de la obra La Naranja Mecánica. La razón, le molestó que la prensa estuviera ahí a pesar de la contingencia. Un gusto saludar. ¿Para qué nadie? ¿Por el coronavirus? ¿Cómo? ¿Por qué no se detiene? No lo vemos con tapabocas. ¿Para qué hace la invitación, señor? Momentos después, encaró a los medios para expresar su enojo. Es que nos invitaron, venimos a trabajar, señor. ¿Por trabajar pierdes la vida o qué? ¿Qué hacemos, señor? ¿Pero qué hacemos? Venimos a trabajar. ¿Pero por qué no? ¿Está molesto, señor? ¿O qué pasa? No, no estoy molesto. Hay que protestar porque esto no debería ser. Todo Italia está parado, toda España está parado y aquí nos importa un carajo. Pero, señor, usted vino a develar la placa. Hubiera cancelado la presentación. Sí, sí. ¿Por qué no la cancelan? Pues es la pregunta que le estamos haciendo a usted. ¿Por qué usted no canceló la develación? ¿Por qué usted canceló eso, señor? ¿Por qué andas besando y saludando a la gente cuando hay una bronca espantosa? Estamos siendo unos irresponsables, eso es lo que pasa. Bueno, ¿cómo se protege, señor? ¿Por qué? ¿Por qué se protege con tapabocas? ¿Qué medidas ha tomado? Es que el tapabocas no sirve para uno. Sirve para que tú no infectes a los demás. No, no es que me moleste el acoso de la prensa, ¿no? Es que no deberíamos estar aquí en esto. Bueno, discúlpeme, pero realmente la verdad es que me sorprendió mucho. Yo no pensé que fuera a haber gente, no pensé que fuera a haber prensa. Y mientras Juan desahogaba su molestia, apareció el productor Sergio Gabriel y el actor aprovechó para hacerle varios reclamos. Hola, buenas noches. Gracias a todos por venir. Lo que me parece que es irresponsable, tanto el productor, de invitarnos en este momento cuando están... Italia canceló y está todo parado. Señor, pero independientemente... Esperan, déjame terminar. También usted se quedó cancelado entonces. Entonces, si estoy hablando, ¿por qué me interrumpas? Por eso no nos entendemos. Nos dejó terminar. En Italia, en Italia, ¿no? Están todo el mundo llamando desde allá diciendo que no vayan a ningún sitio, no salgan de sus casas. Por no hacer caso, porque somos muy italianos y porque somos muy españoles y como somos muy mexicanos, muy irresponsables, nadie pela el asunto. Entonces, estamos esparciendo el virus para toda la población. Y dentro de tres semanas, que va a ser la bronca fuerte, ahí sí, a ver quién te dice que vayas a trabajar. Está tu vida por medio o va a estar en un hospital. Entonces, es irresponsable nada más. Me pareció una cosa absolutamente irresponsable. Le hablé a dos actores, a gente que trabaja conmigo en otras obras de teatro, para que vinieran y cumplieran con la develación. No la cancelé porque más bien la programé el viernes. No pensábamos cerrar la temporada y pensábamos seguir, pero los actores llevan 350 funciones. Y dije, nunca les develé una placa. Y mira, yo estoy mucho más preocupado por lo que está pasando en el país que por quedar bien con ustedes. Y no es por quedar bien ni por estar mal. Yo le contesto, como quiero, a quien quiera. O sea, no estoy siendo grosero, ni soy respetuoso. Por favor. Paradójicamente, luego de develar la placa, cambió su discurso, invitando a la gente a acudir al teatro. ¡Fres! Creo que no debe terminar esta obra. Y lo que sí les pido a la prensa, ya que ya son tan aguerridos, sí les pido que ustedes ayuden a que venga mucha gente a ver esta obra. Esta obra es importante para este país y para la cultura de nosotros. Es una obra importantísima. Me peleé con la prensa cuando entraba. Bueno, ahí se quedaron conmigo. Pero yo amo al teatro más que a mi vida. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!